Se trata de un reimpulso de nuestro convenio con nueva imagen. Hoy ha nacido un nuevo convenio metro, porque además también han nacido nuevos desafíos de la revolución bolivariana en lo que es el relacionamiento de las instituciones con nuestro pueblo. La ruptura de la burocracia y la forma revolucionaria y ética como debe relacionarse todo servidor o servidora con nuestro pueblo y en particular con los usuarios y usuarias del metro de Caracas. Son espacios que se abren para el fácil acceso, como lo es las estaciones del metro, fácil acceso de las mujeres a las políticas, a la información, a la formación también y el conocimiento que debemos tener todas y todos de las políticas públicas que se crean y se diseñan para la protección de los derechos de las mujeres.